El día de hoy toca hacer un vídeo bastante especial, bastante necesitado al parecer por muchos de ustedes. El día de hoy, como están leyendo en el título, vamos a hablar sobre el Mega Ballet, el selector de héroe de 6 estrellas y el selector de héroe de Premium. Entonces, si tienes dudas sobre cómo utilizar o a qué personajes elegir con estos selectores de personajes, te invito a que veas todo el vídeo. Y dicho eso, arranquen caminantes, corre duro hasta la meta, Almendruco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, también sé que podría haber iniciado el video como de forma normal Pero pues ya saben que a mí me gusta complementar mis videos diciendo a veces cosas que no tienen nada de sentido Bueno, también los directos, eso es cierto Pero bueno, lo importante del día de hoy es del tema del que vamos a hablar Que es acerca de la diferencia, vamos a hablar primero de la diferencia de un megavale, un selector y un selector de héroes de paga Entonces, como saben, en una cuenta nueva, en la primera semana de estar jugando Pues te dan un selector premium de 6 estrellas Te dan un selector de héroe de 6 estrellas Y también nos dan un megavale de aumento de rango Esto es porque todos los que estén jugando en este momento tenemos estos 4 eventos Los cuales, pues la verdad, para una cuenta nueva nos vienen muy bien casi todas las recompensas O diría que todas las recompensas nos vienen bastante bien Y pues bueno, ha llegado el momento de contestarle las dudas porque siempre me preguntan Dragón, ¿qué personaje me recomienda seleccionar con este selector? Pues bueno mi amigo, este video está dedicado especialmente para ti Para ti que me estás preguntando y tienes dudas acerca de qué personaje seleccionar Y todo ese show, pues bueno Hoy espero aclararte las dudas y demostrarte cuáles son, a mi parecer, los mejores personajes para escoger con estos vales Ok, entonces vamos aquí a las recompensas Vamos a regalos Y como pueden ver tenemos estas 3 diferentes maneras de subir personajes Perdón Estas son como que las más rápidas de subir personajes Ahorita les voy a explicar por qué Porque aparte dentro del juego tenemos lo que vienen siendo vales de una estrella Vales de dos estrellas, vales de tres estrellas Que lo único que hacen es que si tenemos un personaje en una estrella Lo que va a hacer es subirnoslo a dos estrellas Por ejemplo este, que bueno que lo tenemos aquí Tenemos un vale de aumento de 4 Entonces lo podemos utilizar si tuviéramos un personaje en tres estrellas O por ejemplo en este caso tenemos personajes de 4 estrellas Podemos darles este vale de aumento de 5 para subirlo de 4 o 5 estrellas ¿Y qué beneficio tiene esto? Pues simplemente que nos va a borrar farmear un nivel completo de Spider-Man Recuerden que esta es la segunda parte de una guía que estoy volviendo a hacer Que tiene la primera parte en el canal Se los voy a dejar también al final del video Y lo más seguro es que también esté en la descripción Por si tienes alguna duda También, momento de spam aquí Y también van a tener más videos que yo recomiendo que vean De los que yo he subido de Marvel Future Fight Son diferentes guías, trucos, consejos Cómo conseguir cristales Cómo usar las biometrías de la mejor manera Y todo ese desmadre Pero en el siguiente video también les voy a volver a explicar De qué manera yo estoy empleando las biometrías en esta cuenta Para mejorarla Teniendo apenas una semana de estar jugando Y bueno Contestando una vez lo que vienen siendo los vales También decirles que tenemos los mismos vales Pero solamente para las maestrías Para los que no sepan qué son las maestrías Son las estrellas rojas Vamos a comenzar Vamos a abrir los vales Y les voy a decir a mi recomendación Qué es lo que... O qué personajes O por cuáles personajes me iría yo Luego vamos a tocar el tema de las biometrías Como les comento en otro video Vamos a comenzar primero Esto es muy importante Vamos a comenzar primero hablando De qué manera utilizar el megavale de aumento ¿Ok? Esto es muy importante Porque hay personas que todavía como que no... Bueno, yo al menos Esto es desde mi perspectiva Tú puedes usarlo como se te pega la gana Pero de mi perspectiva Solamente hay tres maneras de utilizar correctamente para mí este vale La primera es Teniendo el personaje mínimo en tres estrellas Ya arriba de tres estrellas ya desperdiciamos el vale Segundo Teniendo un personaje de paga O un personaje que sea muy complicado de farmear En una estrella de preferencia O teniéndolos O usándolos para subir a los personajes ultimate Que viene siendo Nova, Antiman ¿Ok? Ahora ¿A qué quiero llegar con esto de una estrella? Si se fijan Vamos a aceptarlos No, perdón Este nos acepta aquí Si se fijan Ya me lo mandaron a lo que viene siendo el inventario Y desde aquí del inventario vamos a utilizarlo Si se fijan Al momento de utilizarlo Nos sale todos los personajes que tenemos reclutados hasta el momento Así es Como pueden ver Tengo a Luna Snow en una estrella Gata Infernal en una Misterio en una Valkiria Y pla, 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 pla Dos, cuatro y ok Para mí es un desperdicio Utilizar un negavale de uno a seis estrellas Teniendo un personaje en cuatro o en cinco O obviamente en seis estrellas Que eso creo que ya ni te deja usarlo Entonces eso omitámoslo Para mí es un desperdicio usarlo de cuatro o seis estrellas Porque te brincas muy pocas biometrías Lo mejor y lo más opcional para mí sería Ya sea utilizándolo en un personaje que no se puede farnear Como en el caso de Encantadora O en el caso de Valkiria O en el caso de Luna Snow Que son personajes que solo podemos obtener pagándole al juego O que sean personajes medio complicados de farnear Como es el caso de Hulk Como es el caso de... Bueno aquí todos se farmean fácil Pero mira si nos vamos por ejemplo a los equipos Y les enseño los personajes Puede ser que pudiéramos darle el megavale a Ángel Subirlo a seis estrellas Y luego utilizar sus brechas Para subirle al equipo más veinte Y luego evidentemente a Tier 2 Darle el megavale a otro personaje Como podría ser Buitre Buitre es buen personaje Se farmea de manera muy complicada O Clea por ejemplo Todos aquellos que me preguntan ¿Cómo puedo avanzar más rápido con Doctor Strange? Dale el megavale a Clea Y vas a ver que la misión de Clea Que es la más complicada Porque es la que tienes que farmear muchísimo Te la vas a pasar bastante rápido Y te vas a evitar muchos dolores de cabeza Que pues yo tengo la guía de Doctor Strange Al igual que la guía de Wolverine Que va a estar en la descripción Por si quieres ir a ver todas las misiones Y de la manera en la cual yo las pasé Magic O que tengas por ejemplo A Nova Que casualmente que lo hayas desbloqueado O Antiman Esos personajes son los que yo te recomiendo Que le des un megavale ¿Y por qué? Porque si se fijan El otro que tenemos Se llama selector de héroe Lo cual quiere decir Que solamente vamos a poder seleccionar A los personajes Que el mismo selector Nos ofrezca Aquí Y lo bueno que me estoy dando cuenta Aquí Que yo no sabía Si iba a ser Eh Verdad o no Que todos los personajes Que no son de paga No los tienen bloqueados Para que no hagan la La equivocación De escoger a cualquier personaje Entonces A fuerzas Te están regalando Un personaje De 6 estrellas Lo cual está bastante bien Y ahora Si hablamos de personajes De 6 estrellas De lo que nos está ofreciendo El juego Yo diría que aquí Les faltó Inferno Inferno Y les faltó buitre Yo no sé por qué No los quisieron dar Pero bueno Ahora Tocando el tema De los mejores personajes De los que Se pueden comprar En este juego Para mi Los mejores son Encantadora Luna Snow Y Agente Venom De ahí en fuera Los demás personajes No se me hacen tan buenos Muchos dicen que les gusta El 2099 Pero a mi en realidad Ya casi ni lo uso O sea Para mi no es bueno De cualquiera de los 3 Que yo les dije Luna Snow Agente Venom O Encantadora Vencen al jefe mundial Por ellos solos Obviamente en 6 estrellas Entonces con cualquiera De los 3 que escojas Vas a tener una buena decisión Ahora yo te pregunto Tienes buenos personajes Tienes buenos personajes De detonación Tienes buenos personajes De velocidad O tienes buenos personajes De combatiente Pues para eso Te tienes que ir a tu cuenta Ver a tus personajes Y pues te puedes hacer La pregunta ¿Vale la pena Sacar por ejemplo En mi caso Sacar a Encantadora En 6 estrellas? Pues la verdad Tenemos a Sharon Rogers Ok Dos detonantes Muy buenos De momento No nos serviría mucho Tenemos un universal Que es muy bueno Loki Que lo estoy juntando Para comprarle el uniforme Y de combate En realidad No tenemos nada Tampoco de velocidad Tenemos nada Entonces Para empezar A equilibrar tu cuenta Ojo Esto lo puedes hacer Si quieres Para equilibrar tu cuenta Yo te recomendaría Darle El vale El mega vale Por ejemplo En este caso A Luna Snow Y el selector De héroe Al agente Venom Para que tuvieras Uno muy bueno De combate Uno muy bueno De velocidad Uno muy bueno De detonación Uno muy bueno De universal Y así Empieces a equipar Tu cuenta Un personaje bueno Por cada clase Una cosa Muy rápida Para aclarar aquí Es que yo recomendé Darle el mega vale A Luna Snow Porque con los 3 días Primeros de juego Yo le di Las 20 videos A Luna Snow En el selector De héroe Escogí a la gente Venom Porque a ese No lo tenía Reclutado Entonces va a depender De a quien tenga Reclutado Y a quien no Para darle el selector O el mega vale Esa es La manera En la que yo Lo haría Y la manera En la cual Lo voy a hacer Lástima encantadora No te voy a seleccionar A ti Más que nada Porque pues Tu sensualidad Es demasiado Para mi Entonces Para poder Eso es broma Para poder optimizar Mejor la cuenta A mi gusto A mi parecer Sería seleccionarlo De esa manera Entonces Vamos a hacerlo No solamente Vamos a decirlo Vamos a hacerlo Vamos a seleccionar El premium Vamos a escoger Al agente Venom De los mejores Personajes de combate Que existen Dentro del juego Y el mega vale Se lo vamos a dar A luna nieve Y porque A luna nieve Como les explique Hace rato Para poder Tener la cuenta Lo mejor Equipada posible Teniendo a luna nieve En nuestro poder Pues bueno Ya estamos Un poco Mejor equipados En tema de cuenta Ahora si se fijan Tenemos Sácate tu Por favor Sácate fuera Ahí estamos Perfecto Me encantas Tenemos ahora Un personaje muy bueno De combate Un personaje muy bueno De detonación Un personaje muy bueno De velocidad Y un personaje muy bueno De universal Obviamente Para que Loki Todavía siga siendo mejor Necesitamos comprarle El uniforme Pero bueno Esa sería la manera En la cual Yo te diría Que escogieras A tus personajes Mucho va a depender Si tienes a Sharon Rogers O no Si no agarraste a Sharon Rogers Te recomendaría Encantadora Encantadora es Un poco Más fácil De utilizar Que la gente Venom O que Luna Snow Encantadora Es muy buena De verdad Se lo recomiendo Si la pueden escoger De verdad Escójanla Porque es muy buena Ahora solamente Nos queda Lo que viene siendo Un selector De 6 estrellas De un personaje Obviamente Aquí regresamos A que te dan Escoger los personajes Que el juego quiere Y pues es todo Lo que vas a poder obtener Aquí Te podría recomendar En este caso Si quieres tener Rápidamente Tu primer Tier 2 Dáselas En este caso A Sharon Rogers Te van a dar 256 bios De Sharon Rogers Los cuales Lo más seguro Es que subas El equipo 18 19 Si tienes suerte Y ya le farmías Con pocas bios Más que te regale El juego Para poderla subir A tier 2 También Vamos a hablar Aquí De que personajes Recomiendo yo Porque siempre Me preguntan Que personajes Me recomiendas Dragon Pues bueno En este video Vamos a aclarar Esas dudas Voy a ir tocando Personajes por clase Cuáles son los mejores Para mi gusto Y te voy a decir El por qué Ok Si Gracias a esta Gran explicación Que les voy a dar En este momento El video Se me alargó Muchísimo Ya le di varios cortes En lo que llevamos De video Y les seguiré Dando cortes Entonces si ven Que algo no coincide De manera correcta Era para que Es para que el video Dure lo menos posible Porque de verdad Que quedó bastante Largo Pero sin embargo Espero que les guste Y si les está gustando La guía Pueden dejar su like Y suscribirse Chao Vamos a comenzar De atrás para adelante Tema de Universal Tenemos Medusa Medusa Por ejemplo Es un personaje Queriendo ser Regularzone No es ni muy bueno Pero tampoco No es de los peores Que hay en Universal Es de los que Quieren sobresalir Pero todavía Les falta un uniforme Para poder mejorar Tenemos aquí A Rayo Negro Que en realidad Yo te diría Que lo farmearas Porque en las misiones Lo puedes farmear Entonces a este No le des vale A fuerzas Ocupa subirlo a Tier 2 Para sacarle el mayor potencial En 6 estrellas No es muy bueno Tenemos a Angela Que en realidad Es de los personajes Que menos me gusta De detonación Entonces por ende Yo no lo recomiendo Tenemos a James Foster Que tampoco es un personaje Que yo te recomiendo No se me hace bueno Al igual que Destructor Al igual que Singularidad Y Ronan Estos personajes A mi no me gustan Destructor en Tier 2 Solamente te puede servir Para duelo dimensional O para conquista de alianza De ahí en fuera No te va a servir De nada Destructor Entonces Si estás empezando Mejor ni lo pienses En subir Avanzando un poco más Tenemos a Heimdall Que es un personaje Un poco mejor Que Medusa Entonces Si te atreves A subirlo Pues que bien Porque te va a ayudar Un poco No tanto Pero te va a ayudar Tenemos el selector Para Hellstorm Este por ejemplo Te podría ayudar más Si estás sacando A Doctor Strange Porque es farmear Un personaje Y o sea Llegar a la misión De Hellstorm Y ya tenerlo En 6 estrellas Te va a facilitar Que avances más rápido En las misiones De Doctor Strange Entonces Si quieres sacar Un poco más rápido A Doctor Strange No te estoy diciendo Que lo vas a conseguir En tiempo record Un poco más rápido De farmear a Hellstorm Puedes brincártelo Dándole el selector De héroe O subiéndolo A 6 estrellas Ahora Robby Reyes Es un buen personaje También yo diría Que es técnicamente Obligatorio subirlo A categoría 2 Tier 2 No sé cómo lo conozcan Entonces este Farmeenlo Mejorenlo Y súbanlo a Tier 2 Este es muy bueno En Tier 2 Tenemos Ultron Cuando recién empezó El juego Era un personaje Muy malo Ahorita lo mejoraron Pero sigue Sigo sin recomendártelo Si estás empezando En el juego Entonces a este mejor Olvídalo de momento Tiene buen liderazgo Eso sí Al igual que Ronan También tiene buen liderazgo Pero si estás empezando Mejor ni lo subas Tenemos a Gila Gila sin uniforme Es un personaje Muy malo Es obligatorio Comprarle el uniforme De Thor Ragnarok Mejora mucho Subir la Tier 2 También es súper necesario Un liderazgo Excelente Pero ya que tengas Buena recarga Si aún te falta recarga El liderazgo de Gila Te va a servir Pero por la falta De recarga Posiblemente no notes La mejoría Luego viene Capitana Marvel También tiene buen liderazgo Es mejor el de Gila Pero tiene buen liderazgo Este no es un personaje Que de momento Recomiende Le falta Cambiarle las habilidades Darle más poder Posiblemente Cuando salga su película Sea buena heroína Pero de momento Te recomendaría Que te centraras Más en Loki Loki se me hace Un muy buen personaje De los mejores Desde que comenzó El juego De los mejores Que puedes usar Para subir Tú si eres nuevo En este caso En esta cuenta Pues lo subimos Porque sé que es bueno Y si Es un personaje Que te recomiendo Además Comprándole el traje De Thor Ragnarok Se vuelve Uno de los mejores Personajes del juego Y aparte Mejorándole el uniforme Porque se pueden mejorar Como les expliqué En el video pasado Nos dan Un cromo Muy bueno En mítico Ahora Motorista fantasma La verdad Ni lo suban Es un personaje Muy horrible Al menos De que lo mejoraran No sé si lo van A mejorar O algo De momento Ni lo suban De verdad No se lo recomiendo Tache Tachenlo de aquí Yo creo que Porque se ve chido Lo saca la gente Pero en realidad Es un personaje Muy 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 malo Y luego tenemos A Thor Thor es muy buen personaje También técnicamente Es obligatorio Comprarle Tanto el traje De Thor Ragnarok Y el traje De Infinity War Los dos trajes Los necesita El de Ragnarok Por el cromo Y el de Infinity War Porque es mejor traje Que el de Ragnarok Entonces Es invertirlo Un poco más A Thor Pero es muy buen personaje Con esos dos uniformes Los otros que tiene Son muy malos Esos dos uniformes Son obligatorios Y este tampoco Te recomiendo Te recomiendo Que le des el vale Mejor farmealo En las misiones De historia Ahora vamos A la clase De velocidad Aquí va a ser Más rápido Porque son Los de velocidad Son los personajes Más malos Que hay en el juego Karnak Ni pienses Mystic Knight Ni lo pienses Fandral Ni lo pienses Esta tampoco Este tampoco Electra tampoco Esta la puedes farmear En historia Creep en el cazador Lo puedes farmear En misiones especiales Y de los de velocidad Este es de los mejores Que hay Yo no sé por qué Es hasta el 0% Es de los mejores De velocidad Que hay para mi gusto Tenemos a Kate Bishop Que este es farmeable Entonces tampoco Le des el vale Porque luego Te van a sobrar Sus biometrías Chicardilla Ni la veas Sin es la que tiene De los mejores Liderazgos de velocidad Pero lástima Que el personaje Es muy feo No sirve Duende verde Ni lo veas Elsa también Es de los mejores De velocidad Obligatorio El último uniforme El de Monster Unlashed Si no No te va a servir De nada Y también subirla Tier 2 Obligatorio Si quieres sacarle La batalla De alianza Viuda Negra Muy buena heroína Traje de Infinity War Obligatorio Para que saque Su mayor poder Y esta por ejemplo Te recomiendo Que la farmies Jugando Solamente jugando Ya tengo 300 Bios de ella Y como es de los Primeros de historia Se sube el doble De rápido Porque nos piden La mitad de materiales Que lo van a ver En el siguiente video Gata Negra No se ni por qué La escogen más Es horrible Seda también Es un personaje decente Ocupa su uniforme Ocupa estar bien equipada Entonces tampoco Te centres mucho En Seda Ya no vale la pena Gamora Menos Wong Si quieres avanzar Más rápido En Doctor Strange Yo te recomendaría Que no se lo dieras Porque no te va a servir De nada Wong Pero si quieres avanzar Más rápido Con Doctor Strange Súbelo Es un desperdicio Si pero vas a avanzar Un poco más Yondu Con su último uniforme Se salvo un poco Pero todavía sigue siendo Uno de los personajes Que no son nada favoritos Para mi Spider-Wang Lo mismo El Hombre Hormiga Que ya estamos en fechas A vísperas de que se estrene Su película Puede ser Que le metan uniforme Y puede ser Que lo mejoren Entonces Atentos al Hombre Hormiga Porque puede ser Que lo mejoren Y lo dejen otra vez Bien Como antes será Ahorita es malo No sirve de nada Pero antes era De los mejores personajes De velocidad Ahora Shuri Yo diría Sin duda Sin miedo a equivocarme Que actualmente Es del top 3 De los mejores De velocidad Incluyendo A Spider-Man Con el traje De Infinity War Y al Soldado Del Invierno Con el traje De Infinity War Estos 3 Para mi Son los mejores De velocidad Y después Le puedo decir Que viene Viuda Luego Elsa Y luego Craven Para mi Son los mejores De velocidad Que tiene el juego Tanto villanos Como héroes Falco es malísimo Este es malísimo Esta para todos Los nuevos Es buena Solo por el liderazgo Porque en tema De daño Es totalmente Una basura El liderazgo Te va a servir Es recarga De habilidad Súbela Esta si Súbela La puedes Farmear en historia Se farmea también Rápido Súbela Por el liderazgo Porque no te va a servir Para nada más Y de ahí en fuera Son todos los que recomiendo De velocidad ¿Cuál es subir primero? Shuri Con Vale Porque es la que cuesta Más en farmear Spider-Man Se farmea en historia Soldado de Invierno Se farmea en historia Cuestan la mitad Porque son de historia Vámonos ahora Por los de detonación Que es donde hay Más personajes fuertes En todo el juego Y pues vamos a avanzar Un poco más rápido Hermana Grimm No la suba Lash Tampoco O que todos Yo diga que es un dios La verdad no lo suba No vale la pena Tiene buen liderazgo Pero no vale la pena Látigo tampoco Maximus Es muy buen villano Es de los mejores villanos De detonación Que tiene el juego Este Farmeenlo No le den vale Farmeenlo Poco a poco Es bueno Yo sé lo que les digo Modok tiene buen liderazgo Pero es un personaje horrible Avispa Lo mismo que con el Hombre de Hormiga Estamos a víspera De su película Posible le metan uniforme Posible la mejoren Pero de momento Yo no recomiendo que la subas Daisy Johnson Fuera Cráneo Rojo Fuera También Cristal Cristal por ejemplo Te puede servir más A esta si le puedes dar el vale En 6 estrellas Ya hace mucho daño Lil Jon Campbell No es un personaje Que te recomiende darle vale La verdad Mejor dale el vale Ulises Ulises es de los mejores villanos De detonación Al igual que El varón mordo Y al igual que A canijo Se me fue el nombre Del otro batillo De Maximus Perdón Esos son los mejores villanos De detonación A mi gusto Mantis De las mejores De detonación Esta si Si le das el vale De 6 estrellas Puede ser de tus mejores opciones Considerándola En este momento En subir Misterio Farmealo Tiene muy buen liderazgo De recarga de habilidad El anciano Si quieres avanzar Rápido En Doctor Strange Dale El vale Aparte Que es muy buen personaje Le compras el uniforme Y mata Thanos En 6 estrellas Se recupera mucho Obviamente Ocupamos tenerlo Medio Bien equipado Excelente liderazgo 45% Aumento De ataque De energía Rocket Raccoon Ya estamos sanado De que saques Un nuevo uniforme De Infinity War Y puede ser Que valga la pena Si estas viendo Esto antes De Infinity War Posiblemente Sigue sin valer la pena Si lo estas viendo Después de Infinity War Te recomiendo Que veas Lo mas seguro Es que ya tenga Video del uniforme Puedes pasarte Por el canal Y lo puedes buscar Varón Mordo Igual que con el anciano Si quieres avanzar Mas rápido Con Doctor Strange Puedes subirlo De los mejores villanos De detonación Sirve para todos Los modos de juego Aguanta muy poco En Jefe Mundial Pero en Tierra de Sombra Se pasa un piso Star Lord Lo mismo que con El Rocket Raccoon A vísperas de que Sale el uniforme Para mi no vale la pena Excelente liderazgo Eso si Eso nunca lo voy a refutar Muy buen liderazgo De Star Lord Pero Si estas viendo esto Después de que ya salio La segunda actualización De Infinity War Ve a ver el video Y ve lo que opino yo Del uniforme Iron Man Sin duda Lo mejoraron muchísimo Con su último parche Te recomiendo Que lo farmees Del modo historia Nunca le des vale Porque lo vas a desperdiciar Porque este se farmea Muy fácil Sharon Rogers Si aún no le diste el vale O no la subiste Con el viaje del héroe Es tu oportunidad Para tenerla en 6 estrellas La mejor de detonación Fin Máquina de guerra Lo mismo que con Star Lord A vísperas de que le salga Uniforme nuevo Esperen Se lo están viendo antes Vayan a ver O sea Si lo están viendo Después de la segunda Actualización de Infinity War Vayan a ver La review del uniforme Y luego hablamos Y visión No sé por qué Es el más escogido La verdad Mucho mejor El anciano Mucho mejor Baron Mordo Mucho mejor Iron Man Mucho mejor Capitán América Sharon Rogers Desconozco Si lo van a mejorar Para Infinity War Ojalá lo mejoraran Pero De momento Yo no lo recomiendo Igual Si de casualidad Le llegaron a sacar Uniforme Pásate por el canal Si sacó un uniforme Pues puedes ver la review Y ahora la última clase Que es la de combate Esta va a ser También rápida Porque hay muchos personajes Que no vale la pena Es de la clase Que creo que tiene Más personajes La de detonación Y luego esta Y también tiene personajes Muy muy malos Gorgon solo es bueno Por el liderazgo De ahí en fuera es basura Volstack es malo Hogan Buen liderazgo Pero de ahí en fuera basura Bullseye Buen liderazgo Pero de ahí en fuera basura Kingpin Horrible Hulk Buen liderazgo Pero de ahí lo demás es basura Este es basura Por donde lo veas Este es basura Por donde lo veas Deadlock Buen liderazgo Pero de ahí en más Es basura Ulick Buen liderazgo Se quiere empezar a salvar Este es basura Sif Con su uniforme Es muy buena Sin uniforme Es basura America Chavez Buen liderazgo A mi no me gusta Muchos dicen que es buena A mi en parecer No se me hace nada buena El personaje Punisher Buen liderazgo Mejor ni lo subas Chanchi Buen liderazgo Pero mejor ni lo subas Esta a mi no me gusta Entonces mejor ni la subas Scourge Muy buen villano Obligatorio subirlo a categoría 2 Para sacarle el mayor potencial De mis villanos favoritos De la clase combate Doctor Octopus Fuera Ni le compres uniforme superior Spider-Man No te va a servir Hombre gigante Tampoco no vale tanto la pena Nebula Tampoco vale la pena Titania Muy buen liderazgo Pero de ahí en fuera La ocupas tener muy bien equipada Para que haga algo Rhino Sin duda De los peores De todos los 6 siniestros Calavera Buen liderazgo Pero de ahí en fuera Es mal personaje Lobo Te sirve tenerlo en 6 estrellas Para potenciar A tus personajes Con daño crítico Hombre de arena De los mejores villanos De combate Junto con el verdugo Sin duda Suban a este O al verdugo Porque les va a valer la pena Pueden subir al verdugo Con el vale Ya que este es farmeable El verdugo No se farmea tan fácil Entonces esa es buena elección Darle el vale Lagarto Buen liderazgo Pero de ahí en fuera No me gusta Tigre blanco Es buena Es intermedia De los de combate Ni es muy buena Ni muy mala Drax es basura Ni lo subas Al hombre invisible Amadeus También es malo No me termina de gustar Luke age Según es para protegerte Pero yo no siento Que valga la pena Caballero luna Ocupas tenerle el uniforme Super bien equipado Y obviamente En categoría 2 Para que te aguante Los golpes Porque el tema de daño Lo tiene muy mal Blade horrible Yo no se porque Es de los mas votados Hull rojo Ya estamos entrando En los mejores Hull rojo Con el uniforme Que tiene De los mejores De combate Se recupera Como no tienen una idea Muy buen daño Sin duda Recomendado Este si Lo recomiendo Capitán América Traje obligatorio Infinity War Vale la pena Super si Farnielo En el modo historia Vale mucho la pena Groot Groot es un personaje Que lo puedes creer Y lo puedes odiar Al mismo tiempo Así como lo ves O con su uniforme De universal Es un personaje Muy malo Mejora mucho Con el traje De Baby Groot Y con el otro traje No me termino de gustar Preferí el de Baby Groot Pero sé que es muy bueno El otro Porque en Tierra de Sombra Te ayuda todavía más Pero ahora Este personaje Si o si Es obligatorio En categoría 2 Y que hace Te preguntarás Te va a curar A todos tus personajes Que tengas en el equipo Así que si lo piensas Subir a categoría 2 Muy buena opción Groot Venom Obligatorio traje De anti-Venom El traje blanco Y se vuelve De los mejores personajes De combate Pantera Negra Buen personaje Buenas habilidades Pero es necesario Comprarle el traje De Pantera Negra Si no Le va a faltar poder Llegamos con los más pesados Hulk De los mejores personajes De combate Con uniforme De Thor Ragnarok Porque también Tiene otros uniformes Pero no sirven De nada El que vale la pena Es Thor Ragnarok El traje de Thor Ragnarok De Hulk Con ese se vuelve De los mejores De combate Sin duda alguna Tenemos a la Hulkbuster Que también Ya estamos a nada De que le metan Uniforme Entonces Si estás viendo esto Después de la segunda Actualización De Infinity War Ve a ver la review Del uniforme Porque puede ser Que sea muy bueno Después de su uniforme Y ahora El más votado Puño de hierro Necesario Su uniforme De los defensores Y se hace un personaje Bueno Ocupas tenerlo Muy bien equipado Hay mejores como Anti-Venom Con uniforme Obviamente Venom con uniforme De anti-Venom Pantera Negra Con el uniforme También es mejor Hulk rojo Con el uniforme Es mejor Capitán América Con su uniforme Es mejor Hulk con su uniforme Es mejor Y lo más seguro Es que Hulkbuster Cuando le salga El uniforme También sea mejor Y ahora Puedes aprovechando Puedes aprovecharlas O no Ya depende de ti Espero que este video Te haya gustado Y lo más importante Que te haya servido Te haya funcionado Y te haya dado Una guía De que hacer Con tu cuenta Con tus vales Y con todo eso Y pues bueno Si te gustó este video O te sirvió Te agradecería Si dejaras un pulgar arriba Y si te suscribes También te lo voy a agradecer A nada de llegar A los 10 mil dragoncitos Entonces Tú 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 mi amigo Tú que estás viendo esto Y no estás suscrito Si planeas quedarte Fuera de la familia dragonil Antes de los 10 mil dragoncitos Muy mal Muy mal Y sin nada más Que comentarles Muchas gracias Mis redes sociales En la descripción Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Fin de la transmisión